señores esto es casi un hecho ya esto es casi un hecho Canelo Álvarez va a enfrentar a Berlanga el 14 de septiembre no está escrita en piedra totalmente pero ya están cerrando todo el negocio están finalizando todo el negocio 14 de septiembre T-Mobile Arena en Las Vegas el mismo día y a la misma hora de UFC Esfera esto va a ser muy interesante va a ser una batalla por el rating, va a ser una batalla por el pay per view, va a ser una batalla por tu atención, pero sobre todo va a ser una batalla por el público mexicano, que es el que históricamente ha respaldado a Canelo Álvarez recuerden una cosa UFC Esfera se está vendiendo como una carta de amor al público mexicano se está vendiendo como una carta de amor al público mexicano será esta carta de amor de la Esfera superior a lo que puede ofrecer Canelo y Berlanga en Latim Mobile Arena es bien interesante yo voy a dar mi opinión mi opinión por supuesto que yo trataré de tener dos cosas para ver ambas ambas carteleras pero si tú me pones a Merak Barisvili O'Malley Valentina Shechenko y Grasso yo prefiero ver esto o la combinación de esto que Canelo Berlanga Canelo Berlanga a mí no me dice nada francamente no me dice nada me decía más me decía más John Ryder con todo lo limitado que es que Berlanga yo francamente quiero sentirme equivocado al máximo yo quiero equivocarme mucho yo quiero tener la peor de las equivocaciones y después venir aquí y decirles señores qué clase pelea la de Berlanga y Canelo qué clase pelea la de Berlanga y Canelo pero me temo que este no es el caso cómo es que llega Berlanga a esta pelea Berlanga y esta pelea habiendo vencido y mordido en la oreja a Ruamer Alexis Angulo peleador que yo conozco que tiene 39 años 39 años este hombre viene después de haber vencido al argentino Marcelo Cóceres que no me dice nada después vence estamos hablando de los rivales de los rivales de Berlanga a Steve Rolls un hombre de 40 años un hombre de 40 años que ya no tiene nada que hacer en el boxeo y derrota a Jason Quigley que no es nada Jason Quigley no es nada la última victoria de Berlanga se llama Padrai Macrori 36 años como ustedes pueden ver Berlanga ha llegado aquí por una combinación de vencer a peleadores que ya no están en nada peleadores veteranos peleadores que no significan en lo absoluto a quien ha vencido Berlanga para merecer enfrentar a Canelo pero este es el efecto que trae Canelo porque aparejado a todo esto aparejado a todo esto hemos sabido que ya definitivamente definitivamente Benavides ha dejado su título interino ¿qué significa esto? Benavides ya no forma parte de la división supermediana Benavides ha dejado su título interino porque se va a quedar permanentemente en las 175 libras esperando por el ganador entre Dimitri Vivol y Artur Beterbias es lo que pasa el cubano David Morel que pelea ahora el 3 de agosto y pelea por un título también de eh la 175 libras se han ido las figuras que finalmente podían darle un problema a Canelo Álvarez a Canelo Álvarez lo que le va quedando es esto le va quedando un Berlanga le va quedando un en Billy eh le va quedando Lady Iglesia le va quedando William School pero son nombres de boxeadores buenos pero no son nombres que van a despertar un interés para un pay-per-view espectacular hay que decir la verdad yo soy muy amigo de Iglesia quiero muchísimo a William School pero todavía no han logrado esa exposición enorme para decir este pay-per-view vale la pena entonces esto es lo que está pasando con el Canelo Álvarez es de esperar que en los próximos días venga el anuncio oficial de esta cartelera vamos a ver cómo reacciona el público yo lo que estoy viendo en las redes es que la gente no está muy contenta con lo que está pasando con Canelo y la otra noticia relacionada con este peso es que Jaime Munguía ha firmado un pacto de copromoción con Talk Run ¿qué significa esto? que ahora no solamente vamos a ver a Jaime Munguía en The Zone sino que probablemente lo veamos más en ESPN que tiene un contenido exclusivo con Talk Run en esta empresa así que esto es lo que está pasando señores en el mundo del boxeo y y vamos a ver vamos a ver qué pasa con esta pelea yo no creo que Berlanga dura más ese round si Berlanga dura más de 6 rounds es porque el Canelo no quiere acabar con él yo no veo Berlanga con ese talento con esa capacidad y con ese público aunque nos quieran vender como ven aquí esto como la batalla eterna entre México y Puerto Rico yo no veo a Berlanga con un público que arrastre este lo va a tener que vender solo Canelo y ya veremos si después enfrenta o no a Teren Graff te gusta la pelea de Canelo Álvarez y Edgar Berlanga y qué vas a hacer llegado el momento qué vas a hacer vas a pagar por Canelo vas a pagar por la UFC qué vas a hacer qué vas a hacer qué vas a hacer no bueno señores gracias a todos por estar conmigo gracias por acompañarme gracias por no dejarme solito sí voy a tener que buscar alguien que me ayude a eliminar el spam de verdad que sí pórtense bien pórtense bien ayúdenme y denme un like miren somos 170 personas 170 personas y no llego a 100 likes ahora llegué a 100 likes vamos a llegar a 170 que sea vamos a llegar a 170 personas gracias